cómo están amigos colegas todo bien todo tranquilo bueno hoy tenemos una potencia apogí p5000 ya me han pedido varias veces que trate de subir un vídeo de esta potencia bueno llegó una destruida por donde la mires ambos canales mal placa de pre mal placa frontal mal todo mal menos la fuente creo que la fuente hasta ahora no dice nada ahora estoy probando el canal izquierdo y el canal derecho sin disipador ahí la pague porque la tenía prendida y quiero que vean bueno como está construida la tocó con cuidado porque está cargada los capacitores y me van a pegar una patada clase h clase h es un amplificador que está trabajando con 22 rieles de voltaje de 125 más menos 125 el riel alto y el riel bajo más menos 63 volt es lo que me di con el testa después tiene 1 2 3 4 5 6 transistores de potencia para lo que vendría a ser la amplificación después tiene transistores para fuente yo puse los irf 37 10 porque el original no lo conseguía el original es un fqp 70 n 10 esos estaban volados bueno acá había varias resistencias voladas varios componentes en varias plaquetas el canal derecho estaba rechopelota hasta el relé de protección tuve que cambiar para que te des una idea está muy buena la potencia bien en el transformador toroidal no es de diámetro grande pero si es altísimo muy alto por eso el gabinete están están altos así que está bastante bastante bien lo que es lo que es la fuente los rectificadores tiene lindos rectificadores 35 amperas y se ven a mil vol en el 4 puente de diodos grandes los capacitores muy buenos capacitores de 12.000 micro faradios por 80 vol 4 para cada canal una bestialidad pero bueno es una muy buena potencia me gustó el tema que está particularmente vino de otro taller y la han toqueteado muchísimo me está me está la verdad costando mucho repararlo porque cuando viene de otro lado y qué pasa a usted quema la por la potencia y la llevas a reparar bien te la reparen te la entregan listo muy bien se rompe de vuelta atrás llevas otra vez te dicen no puedo reparar la tela te la dan de vuelta pero qué pasa ahí en ese momento es cuando el técnico no sabe bien qué hacer y te la devuelve como puede y bueno ese es el problema por ejemplo esta potencia vino otro técnico y para que es una idea acá hay unos diodos acá que son diodos zener es este que está acá el dp3 y este que está acá abajo el dp4 son diodos son diodos zener de 4.7 vol por un cuarto de watts claro tenía diodos zener de 15 vol entonces ya está con esas dos cositas ya no está y así varias cosas encontré entonces eso es lo que pasa cuando viene a otro taller a veces va a tener que salir más cara la reparación por este tipo de problemas el tema es que si vos no lo ves el equipo como es el presupuesto que como adivinas porque muchos me preguntan cuánto me sale reparar tal cosa y si no soy mago no sé cuánto sale todo depende de muchas cosas pero bueno después un tema largo un tema para largo tiempo mucha gente muchos amigos técnicos me preguntan cuánto tengo que cobrar tal cosa es hoy es imposible decirte es imposible porque los materiales suben los componentes no hay es la hora de uno sube entonces un despiole todo y no sabes qué cobrar es la verdad que se complica mucho todo pero bueno hay que tratar de ser ordenados y se hace un buen presupuesto lo más preciso posible no hay otra opción ahí tengo la apoye 5000 conectada con carga fantasma a 8 ohms todas todas las resistencias puestas un señal senoidal vamos a ver cuánto está distorsionando y subir subiendo 20 36 46 56 67 viene bien ahí ya se ve algo 74 distorsionado bajamos 73 73 ahí están 71 72 74 distorsionado 73 73 más de eso no va ahora vamos a probar a 4 ohms con la sola con la resistencia grande sola lo que quería aclarar que esta potencia no viene con led de clip así que es un tema es un problema es la verdad tiene led de señal pero de clipeo no tiene así que le vamos vamos a ver en qué voltaje en qué voltaje distorsiona ahí pendí las turbinas de la carga porque así así se enfría vamos a ver 36 4 ohms un kilojers 48 60 no ahí ya distorsiona 61 distorsionado 60 60 60 60 si le doy un poquito más ya se va 60 60 vol 4 ohms 60 vol r m s lo que quería hacer es una pequeña comparación con la modelo anterior la p3600 es un poco más bajita bueno pero es porque el transformador este es más alto es de diámetro es un poco más chico esto sería un poco más grande que la p3600 por lo que veo el trafo después lo que es la fuente esta fuente es más grande porque esta fuente ya trae capacitores de 12.000 microfaradios por 80 vol y la 3600 tiene más chicos los capacitores o sea la fuente es más grande los rectificadores aparentemente son iguales lo que vendría a ser el voltaje de fuente es el mismo voltaje que la 3600 tiene dos rieles clase h más menos 125 volt de continua y después tiene 63 más menos 63 volt ese mismo voltaje pero esta fuente tiene más potencia lo mismo que el transformador después lo que sería la potencia total es muy parecida la 3600 están muy similares no hay mucha mucha diferencia el tema es que ésta tiene mejor fuente o sea que ésta puede bancar mejores graves además podría poner un poquito menor de menos impedancia o sea más parlantes que la 3600 podrías lograr más potencia final eso sí después lo que sería los módulos de potencia son muy similares en el diseño en el pcb hay algunas variables de algunos componentes no son iguales y tiene un transistor más de potencia o sea en realidad uno para el positivo y uno para negativo o sea que por módulo tiene dos transitores más que es más que la 3600 seis positivos y seis negativos acuérdense que éste tiene el modelo tta 1943 y el ttc 5200 por eso cuando encuentran pintaditos así los transistores es porque son originales de fábrica lo otro que quería resaltar no tiene muy buena refrigeración esta potencia no alcalde pifiar no tiene una turbina de muy baja bajo flujo yo lo que le recomendaría o es cambiar la turbina esta que esta turbina inyecta esta turbina toma aire de frente frío y lo manda para atrás yo acá pondría otra turbina aunque sea del lado de afuera que extraiga que ayude a que el aire fluya más rápido con mejor caudal y mayor velocidad porque le noto muy flojo la lo que sería la refrigeración por ejemplo las concert lo que es la línea concert viene con unas turbinas de mucho mucho flujo mucho mucha velocidad mucho caudal lo que es concert yo lo que noto que la apos y viene con turbinas medias medias débiles a mi gusto aunque sea una turbina de estas atrás aunque sea por fuera no queda tan mal pero bueno no importa si queda malo queda bien el tema es que esto refrigere y te ayude o sea esto tendría que tendría que extraer tendré que chupar aire por como habíamos dicho porque está inyecta esta tira aire entonces para mejorar esto tendría que extraer y ahí va a empezar a tomar mucho aire de acá y va a obligar si o si a circular más aire yo haría eso como mejor bueno como no estaba muy conforme con la ventilación que tenía del inyector de aire que habíamos hablado le llamo y le digo al dueño che la verdad que no me gusta como tira esto aire no querés que le agregamos otro otro cooler hacer lo que tenga necesario me dijo tiene una fe bueno le digo mirá yo le pondría dos coolers más voy a ver cómo lo hago pero lo voy a hacer pero grande ahí está los turbinas le mandé del lado de atrás impresionante lo que tiran estas turbinas ahora lo voy a prender contacto qué lindo sonido y cómo tira esto ahí está el ruidito así que tenemos esta de acá inyecta aire y esta extrae pero extrae de una manera ahora sí que se lo lleve contento lo que sí hay que limpiar más seguido el filtro este porque si este filtro se tapa se genera una pared no pasa aire está bien entonces cada tanto hay que sacar ese filtro para tirarle aire comprimido o sacar y lavarlo y ponerlo de vuelta como un aire acondicionado es lo mismo ni más ni menos bueno lo como puse esto estos ventiladores no me gusta a mí que esté afuera sinceramente estéticamente no quedan muy lindos depende como lo mires igual esto no va a ir un concurso de belleza simplemente va a pasar música y es para un evento está bien no es un san sui no así que vamos que ande y que no paren toda la noche bueno le puse dos ventiladores que son de 220 220 volts están atornillados directamente a la rejilla y el cable de alimentación no pase por abajo aproveché la misma rejilla una rendija y mandé el cable después bueno lo puse con cuatro tornillos como son de aluminio lo puedes golpear no lo vas a romper yo sé que acá atrás está muy expuesto pero no son de aluminio y para romperlo de todas maneras esto es más débil que esto así que me quedo tranquilo de todas maneras le puse una rejilla a cada uno para que nadie meta los dedos conoce meta basura y se rompa el ventilador acá le puse estos tornillos le pasó un macho 316 como estos aluminio enseguida pasa el macho y la haces la roca directamente así no le pones tuerca más fácil más práctico sin tuerca mucho más práctico bueno y ahí ya quedé tranquilísimo después lo que hay que hacer como este ventilador de 220 yo lo que puse es un fusible aéreo esto se desenrosca y está el fusible adentro le puse un fusible de 5 x 20 que es la medida del tamaño y de un amper está bien no más ¿para qué? por si llega a haber un problema con los ventiladores o algún corto o algo que no salte todo el amplificador porque te vas a quedar en un evento parado por un fusible entonces si hay un problema en los ventiladores va a saltar este fusible y la potencia va a seguir funcionando como mucho abrirás la tapa y le cambiarás este fusible ¿está bien? también se puede poner en el panel trasero si es un agujero y le mandas un fusible pero no debería de saltar nunca eso más práctico obviamente es poner este lo tomás de los 220 yo lo tomé acá acá directamente donde sale este filtro esa bobina que está ahí es un filtro directamente lo tomé ahí en la plaqueta los 220 directo para no romper ningún cable y no dañar ningún cable y que quede mal ¿por qué le puse este ventilador? porque cuando estaba haciendo la prueba con carga fantasma me estaba dando cuenta que el disipador de la mitad para allá estaba frío está bien que tiene menos transistores ¿no? de la mitad para acá pero de la mitad para acá estaba muy caliente pero pasa en todos los amplificadores ya noté muchos amplificadores no enfría bien ahora cuando le superpuse un ventilador a cada extracción mejoró un montón entonces por eso los amplificadores importantes vienen con doble turbina es por eso ya está... yo no estoy inventando nada en realidad lo que estoy haciendo es reproduciendo lo mismo que hacen otros amplificadores, otras marcas bueno les quería comentar una anécdota que tuve con este amplificador viste, vieron que cuando les dije que viene de otro taller a veces es un problema bueno, acá les voy a dar una estupidez que me llevó a media hora a darme cuenta pongo el módulo sin la salida de audio no tengo salida de audio ¿qué pasa? me entro a buscar, a medir, tensión, llega, está bien la alimentación está bien bueno, mido si sale audio por el relé el relé pegaba obviamente eso es un buen síntoma el relé de protección estoy hablando, el azul este yo lo cambié porque este estaba quemado acuérdense que este relé es para proteger los parlantes de corriente continua si va corriente continua a los parlantes no te va a pegar el relé y no les va a dar audio eso es un síntoma ¿está bien? bueno, ¿qué pasaba? el relé pegaba, corriente continua no había en los parlantes perfecto pero no había salida de audio a la bornera bueno, mido la salida de audio en el relé y ahí había tensión o sea, había audio ahí ¿cómo acá no? bueno, entra a buscar el cable ven que el cable rojo va soldado acá al PCB ¿saben lo que era? esta tuerca estaba un poquito de floja no tocaba atrás eso era miren lo que era claro, la demás estaba floja la de arriba estaba floja era eso ajusté esas cuatro tuercas y ya está para que se den una idea de cuando viene otro taller o sea, es muy complejo cuando lo repara otro porque tienen que ver la falla inicial la falla que generó el técnico anterior y bueno y la falla que genera también a veces la persona que quiere repararlo que es el que usa el equipo bueno, ahí hay muchas cosas que hay que tener en cuenta atrás no tiene demasiado, no tiene las entradas XLR balanceadas salidas XLR esto se usa como salida unas turbinas de aquella que turbina eh turbina acá tenés selección de modo paralelo estéreo puente compresor on off este está piola dejarlo puesto en on les digo porque les protege mucho le hacen buen recorte de bajos protege la distorsión yo lo dejaría en on eh sensibilidad 0711.44 es muy común atrás bueno, pero tienes pico tienes pico y salida cable pelado bueno, el interlock este se saca no hagan eso en sus casos eh ah y el fusible de entrada está bien este es el fusible de entrada si salta este fusible nos vemos un Disney a ver se escucha esto anda a ver a la miércoles bueno, bajo y también con la fuente que tiene por dios qué cacho de fuente que le pusieron a este amplificador eh grande grande apogy p5000 una potencia para darle masa muy buena les mando un saludo a todos suscríbete miras a los dos si pero todos los